Daba el detalle Iluso es el deseo de querer volver el tiempo atrás Cuesta aceptar que el dolor puede no soltarte jamás Como los ojos que se apagan cuando el cuerpo está triste Como la sombra que sabemos que no está Como llorar la vida con el cuarto sin hacer Deja la ventana abierta por si tú quieres volver Fue a las escondidas el verdugo que pasó A veces te da la mano y a veces roba su corazón Y cuando te pienso te veo solo sobre una imagen que se fue Y siquiera puedo hasta abrazar todo lo que quedó de vos atado a mí Como el pasado que se ríe del presente Eso que late que te mantiene vigente Como llorar la vida con el cuarto sin hacer Deja la ventana abierta por si tú quieres volver Fue a las escondidas el verdugo que pasó A veces me da la mano y a veces roba su corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.